Hace unos días que vivo pensando que voy a morir tirado en un callejón Hace unas noches que no aguanto mi cueva, mi muñeca me dejó Ya no sé si buscar empleo o aprender alguna palabra de amor Que cuando yo más la precisaba, mi muñeca me dejó No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar Si no te sirve, si precisas a alguien que llore por vos Tendrás que ser otro imbécil, porque yo no No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar No sé si no ganó, es todo lo que yo te puedo dar